En un hogar no tan grande quiero vivir No tendrá guardias ni puertas que abrir Entrará la brisa, el mar se podrá ver Al casarme con Daniel Si nuestro hogar, nuestros hijos Nuestro jardín Toda la vida hará compartir Mamá y Julián vendrán Serán libres también Al casarme con Daniel Tendremos un árbol en casa Grande crecerá Como aquel que me salvó del huracán Habrá un bello árbol en casa Y la historia contará Testigo de un gran amor Sin final Sueño en mi hogar, en mi árbol Y en mi jardín Daniel Daniel Él vendrá A llevarme ahí Estaremos juntos Como tiene que ser Mi destino es él Cuando me casé Cuando me casé Tendré un hogar, unos hijos Dos Y un árbol Y un árbol Yo con él Al casarme con Daniel Al casarme con Daniel Al casarme con Daniel Al casarme con Daniel